...desgarradora para familias que de la noche a la mañana ven derrumbarse frente a sus ojos, sus viviendas, fruto del esfuerzo de muchas décadas. La Alcaldía Municipal del Distrito Central emitió alerta roja en la zona por medio del Comité de Emergencia Municipal, CODEM, y la declaración de zonas de desastre, procediendo de inmediato bajo la coordinación del Comité de Emergencia Municipal, CODEM, y con el apoyo de la Secretaría de Defensa y Seguridad, en coordinación con otras organizaciones, al proceso de evacuación de 564 hogares de la zona que representan 1.969 personas que ocupaban 337 viviendas, de las cuales, queridos compañeros congresistas, 1.278 son menores de 18 años, 564 son adultos, de esas viviendas evacuadas, el 50% alquilan otras viviendas, el 40% se fue a un albergue solidario, y el 10% restante se encuentran en un albergue oficial. Esta situación se está abordando decididamente por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en comunicación con el alcalde Jorge Ardana, informó que ya están en un plan de trabajo conjunto a la Secretaría SEDECOAS, Fondo Hondureño de Inversión Social, para dar una respuesta de forma integral, para lo cual, esa Secretaría tiene a disposición un monto de 60 millones de lempiras para construcción de viviendas, y la Alcaldía Municipal está proponiendo un predio. Y en estos momentos nos han informado que ese fondo se ha incrementado y está llegando a 120 millones de lempiras con las demás secretarías del Estado. Este poder del Estado, este denominado Congreso del Pueblo por la Ciudadanía, debe sumarse a estos esfuerzos de acompañar a estas familias, que hoy se encuentran con una angustia y ante un panorama incierto. Por lo que es oportuno crear un fondo de ayuda humanitaria de emergencia por esta única vez, de manera directa e inmediata, de 10 mil lempiras por familia, que hayan sido afectados directamente en la zona de desastre, en consideración de lo antes expuesto y haciendo uso de las atribuciones que me otorga la Constitución de la República de Honduras, me permito presentar a consideración de esta Honorable Cámara la presente moción. Moción. Que el Presidente de este Poder del Estado, por medio del canal correspondiente, realice una transferencia consistente en una ayuda humanitaria por única vez de 10 mil lempiras a cada familia afectada en el deslizamiento de tierras, falla geológica en la Colonia Guillén, Santa Rosa, Soazo, Córdoba, conforme al listado oficial levantado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central por medio del Comité de Emergencia Municipal Monto, que asciende a 5 millones 640 mil lempiras, cantidad destinada de manera directa e inmediata a las 564 familias afectadas de la zona en mención. Estos fondos deberán ser gestionados y entregados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central mediante el Comité de Emergencia Municipal Codén utilizando el censo y listado oficial con la participación de la Comisión de... ...que ha presentado el diputado Rassel Antonio Tomé Flores. ¡Gracias!